Buenas noches a todos, a ver si nos podemos acoplar todos los que quedan por ahí porque una vez más se ha puesto el cartel de no hay billetes indudablemente con nuestro invitado de lujo pues no era de menos bueno pues ya que parece que se está acoplando todo el mundo y que estamos en silencio ponemos los teléfonos por favor también en silencio pues vamos a dar comienzo a esta nueva tertulia de la Asociación del Toro de Madrid agradeceros a todos una vez más la presencia en esta última tertulia de este ciclo invernal de la Asociación del Toro de Madrid agradeceros a todos la cantidad de invitados, de amigos que tenemos aquí también he visto a un ganadero, a un torero, a Agustín Díaz Llanes también por aquí nos acompaña y bueno pues también quería a un periodista también, amigos también que nos acompañan y también quería mandar en este último día pues un efectuoso también y un cariñoso saludo a todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales día tras día, jueves tras jueves que son fieles y que gracias a ellos pues se pueden hacer este ciclo de tertulias y en especial si me vais a permitir hoy que es el último día, hoy se lo quiero dedicar a mis hijas que están viéndome a Verónica, a Lidia y a mi mujer Esther que muchas veces pues hacen el esfuerzo de poder estar aquí que me den la autorización para poder estar aquí también antes de dar paso a lo que es la tertulia quería mandar ánimos a un amigo personal que también ha sido recortador, es ganadero que es César Sánchez de Guadalajara, ganadero de Campos Taurinos que ayer por desgracia sufrió un percance en su finca, una fuerte jornada de un toro y por desgracia pues hoy le han comunicado que le tienen que amputar la pierna y es una desgracia y desde aquí en nombre de la Asociación El Toro de Madrid pues César si nos estás viendo pues te mandamos mucho ánimo y para adelante, y para adelante amigo Bueno, como decía, hoy es la última tertulia de este ciclo que creo que ha sido un ciclo muy variado con invitados de bastante categoría y que ha sido muy interesante y también ha sido muy interesante pues gracias a todos ustedes con sus intervenciones, rematamos como las grandes faenas yo creo que hoy nos acompaña pues indudablemente un invitado de categoría y es un orgullo para esta asociación pues contar con un torero de la grandeza y de la importancia que ha dado la tonomaquia como es Enrique Ponce quería agradecerle su predisposición a través de su apoderado que también nos acompaña a Juan con quien yo he mantenido este contacto para que hoy esté aquí con nosotros y como bien sabéis pues un torero de la categoría de Enrique Ponce no es fácil que vaya a actos así digamos de aficionados y que esté hoy con la asociación pues la verdad que es un motivo de orgullo a una asociación que somos un grupo de aficionados cerca de 200 miembros somos los que componemos esta asociación que somos como digo aficionados gente normal, gente que hoy nos hemos levantado temprano para trabajar pero que desde el primer momento de la mañana ya estábamos pensando en la tertulia de hoy para disfrutarla, para hablar de toros que es lo que nos gusta y de conocer a un torero y que él nos conozca somos aficionados que nos une la pasión por el toro es cierto que somos aficionados exigentes somos aficionados críticos fuera y dentro de la plaza pero muchos de ellos nos sentamos también en el famoso tendido 7 del que luego evidentemente se podrá hablar que ahí es donde mostramos pues esa reivindicación esa crítica pero también demostramos nuestra sensibilidad y sobre todo nuestra emoción que es lo que nos une para ir a los toros yo como presidente de la asociación del Toro de Madrid la verdad que estoy muy feliz de ver cómo está el salón de estar en esta mesa también acompañado y sobre todo pues de un torero de época que esté en este colectivo que como digo que está marcada por la exigencia la reivindicación y sobre todo por la independencia porque nosotros somos libres y por eso nos podemos expresar tanto en la plaza como fuera de la plaza y es una suerte pues poder contar con muchas figuras del toreo que han pasado por aquí como José Lito El Juli Talavante Morante ganaderos de la talla de Vitorino de Miura de Juan Pedro de Garcilante de Cubillo muchos han pasado aquí por aquí por la asociación porque como siempre digo la asociación es la casa de todos y también es la casa de Enrique Ponce que hoy es nuestro invitado un torero que sin duda alguna para los que somos de mi generación que hemos cumplido pasamos un poco los 40 años pues ha sido digamos la primera figura que hemos visto nacer cuando el maestro pues digamos despuntó o llegó al momento o a la situación más difícil que hay en la fiesta de los toros que es llegar a la cima es difícil pero mantenerse todavía es más difícil y eso pues lo ha conseguido él y nosotros como digo mi generación pues le vimos desde los 10 años yo por ejemplo soy del 80 pues cuando él empezó teníamos 11-12 años pues verle toda su trayectoria y todo su seguimiento pues siempre le recordaremos como la primera figura que mi generación ha visto crecer no me quiero extender más porque es el protagonista indudablemente es él son todos ustedes también y quiero que disfrutemos ¿no? de una tarde hablando de toros de un torero al que en Madrid pues siempre se la ha exigido se la ha respetado mucho también se la ha criticado pero también se la ha aplaudido y se la ha reconocido ¿no? y nos ha emocionado muchas tardes y ojalá pues hoy hablando de toros se continúe y nos emocione esa tarde por eso sin más voy a ceder la palabra a nuestro socio y amigo Alberto Herrero que va a hacer una presentación más acorde de nuestro invitado y luego ya cederemos la palabra a nuestro invitado muchas gracias muchas gracias gracias Robert buenas tardes muchas gracias a todos y bienvenidos a esta última tertulia del ciclo invernal de este año en la asociación del Toro de Madrid la verdad que debutar en este micro con la categoría del invitado de hoy y ante esta audiencia aún no le ha tenido cargado de responsabilidad durante un tiempo y he de reconocerlo pero también de orgullo y de agradecimiento hacia esta mi asociación por la confianza que han depositado en que hoy fuera yo quien rompiera la plaza les confieso que mirar a mi derecha ver a estos compañeros de paseillo y la afición que ocupa estos tendidos impone respeto pero bueno vamos a ello hoy nos acompaña nada menos que don Enrique Ponce Martínez nacido como todos ustedes saben en Chiva el 8 de diciembre de 1971 y figura del toreo prácticamente desde que se doctoró en su Valencia el 16 de marzo de 1990 hace ya la friolera de más de tres décadas ahí es nada ponernos a estas alturas a enumerar fechas datos y estadísticas de una trayectoria del calibre de la de nuestro protagonista nos llevaría toda la tarde y nos robaría demasiado tiempo para lo realmente importante que viene después de mi intervención por tanto déjenme enfocar esta introducción de forma diferente y para la cual como si al inicio de una faena se tratara solicito el debido permiso a nuestro invitado y desde el mayor de los respetos permítame maestro elevar esta humilde carta allá donde el principal culpable de que usted hoy esté aquí pueda reaccionarla dice así querido abuelo Leandro hoy le escribo estas líneas con motivo de la visita de su nieto Enrique a la asociación del Toro de Madrid y en representación de tantos aficionados que como yo les debemos a nuestros abuelos esta bendita afición en su caso usted ya quiso ser torero pero aquel motillano que hizo sus pinitos de becerrista e incipiente novillero no tuvo la suerte necesaria de cara porque entre otras cosas lo que llegó de cara fue la guerra civil en 1936 quien podría pensar que muchos años después en aquella guardilla de la casa familiar de Chiva lograría hacer que ese germen por el toreo se inoculara en el pequeño cuerpo de su nieto Enrique su ojito derecho el que desde un principio captó su atención por sus maneras su capacidad de aprender y su forma natural al torear de salón al principio como un simple juego que practicaba junto a sus primos poco después como serio entrenamiento que era como el muchacho sentía aquellas primeras lecciones toreras aquel niño tenía madera y usted se percató enseguida de hecho de casta le venía el galgo porque además de su vertiente materna a través de usted mismo por vía paterna era sobrino o nieto de Rafael Ponce Rafaelillo matador de toros en la década de los 30 y los 40 y de quien tanto usted le habló aquellas clases que me temo disfrutaba el chiquillo tanto como usted pronto desembocaron en la primera oportunidad para demostrarlas en casa del ganadero Nadal Mas en la marjal de Pego cerca de Ondara Alicante era el año 1980 y con tan solo ocho añitos la firmeza y la manera de desenvolverse ante las dos becerritas cautivaron al ganadero a los presentes y a usted mismo don Leandro le reafirmó en que realmente había madera de torero no tardaron en repetirse las oportunidades puesto que el ganadero citado don Nadal Mas organizaba festejos con una cuadrilla de toreros cómicos de la zona y allí se le hacía un hueco al pequeño Quique como usted le llamaba donde en cada una de sus actuaciones admiraba a propios y extraños por su despazpajo y capacidad de resolver ante los animales poco a poco se fueron sucediendo las visitas a ganaderías y se ampliaba la zona de influencia siempre dentro de la comunidad valenciana en aquellos fines de semana de principios de los 80 usted al volante de su dián 6 y Enrique con su capotillo y su muleta por cierto a escondidas en muchas ocasiones de la madre del torero iban cimentando la base de lo que luego depararía el futuro la solvencia del niño torero quedaba patente en cada actuación ya fuera con la becerra más noble o con la más difícil que en aquella época y con aquel ganado de la tierra salían habitualmente transcurrió el tiempo y en el año 82 tomó parte en el certamen Montepicayo busca un torero organizado en un complejo turístico de Pufol por el conocido periodista taurino José Luis Benlló alcanzando la final al igual que en la siguiente edición y ya dejando un ambiente de gran promesa en Ciernes con tan solo 10 y 11 años de ahí en 1983 usted encontró adecuado inscribir a su nieto en la recién creada Escuela de Valencia así tendría oportunidad de asistir a más festejos organizados por la propia escuela y entrar en competencia con los demás aprendices de Torero y en esas estuvieron hasta que en 1984 y a través de su conocido Luis Fernández Jocho se producirá el encuentro con la otra persona clave junto a usted en la vida de nuestro protagonista Don Juan Don Juan Ruiz Palomares conocido taurino en la zona de Jaén y con su centro de operaciones en la Nava de San Juan la historia a partir de aquí comenzó a desarrollarse como solo las historias que acaban siendo importantes lo hacen el aplomo y la seguridad que demostraba Enrique en los diferentes festejos en los que Juan lo acartelaba y en los tentaderos por la provincia de Jaén a los que acudía sorprenden tanto a los públicos como a los profesionales usted Don Leandro sabio y con la experiencia acumulada es consciente de que es el momento de dar el paso la confianza en Juan era máxima se habían cubierto las etapas en las que usted lo aportó todo y había llegado la hora de ceder al destino lo que tuviera guardado para su nieto y el destino querido abuelo quiso que aquel chiquillo que absorbía sus lecciones en la guardilla de Chiva desde crío se vistiera de luces por primera vez en Baeza el 10 de agosto del 86 con 14 años que debutara con caballos en Castellón en 1988 y llegara a la alternativa ya citada del 90 con la mayoría de edad cumplida y cumpliendo como le dijo en aquel brindis el sueño que habían fraguado entre los dos lo que vino a continuación ya fue una parte de la historia de la tauromaquia es conocido por todos y los datos se precipitan de forma apabullante a modo de titular podríamos reseñar los 113 pasillos en Valencia con 37 salidas a hombros la relación más que especial con la plaza de Bilbao y sus seis puertas grandes o el idilio con México donde alcanza el hito de cortar un rabo en 1999 y la vitola de ser el consentido para la afición azteca una puerta del príncipe también en aquel 99 aún siendo la afición de Sevilla quizás donde más le ha costado entrar y en total más de 2.000 corrías de toros en su haber 5.000 animales estoqueados y más de 50 toros indultados por desgracia también llegaron los percances y lesiones algunos de verdadera importancia como los sufridos en León o Valencia y por supuesto Madrid donde confirma la alternativa el 30 de septiembre del 90 de manos del maestro Rafael de Pau con el toro Farrupo de Diego Garrido y de donde sale con aire de figura tras la corrida de beneficencia del 1992 con los toros de Samuel Flores en total 47 comparecencias en nuestra plaza con 17 orejas cortadas y cuatro puertas grandes por cierto cada uno de ellas logradas con ganaderías de diferentes encastes y otras tardes para el recuerdo como el día del famoso Lironcito o el pique en quites con José Miguel Arroyo José Lito ambas en el 96 de gran parte de esto querido Leandro usted disfrutó en su centenaria vida de forma discreta a la sombra que la gran figura de su nieto proyectaba en el orbe taurino hoy aquí hablaremos a buen seguro de toda esta historia y de la evolución del toreo y la técnica durante todos estos últimos años el cambio en el toro y las ganaderías en estas décadas del papel que jugó Enrique tras la ciaga pandemia que nos asoló en el 2020 o la influencia de las figuras en el propio desarrollo de la taugomaquia y su entorno incluso podremos discrepar pero eso será en unos minutos ahora que ya tocan los clarines a tempo que tocan los clarines a la temporada oficial de despedida para su nieto yo he querido recordarle a usted su figura y su influencia en los inicios que forjaron al torero y a la persona y a mí que me suena el aviso y también despido aquí esta carta que como le decía al principio quisiera que sirva de homenaje a todos nuestros abuelos reflejado en su persona deseando que desde su palco privilegiado allá donde pueda recibirlo disfrute de este rato con todos nosotros Enrique Ponce ahora le toca a usted bienvenido a la asociación del toro de Madrid y muchas gracias buenas noches bueno, agradecer las palabras de cariño de Ambus y el recuerdo al abuelo pues emocionante muchas gracias y bueno pues deciros que estoy encantado de estar esta noche aquí con todos ustedes de poder hablar de todos la verdad que a mi me gusta me gusta hablar de todos me gusta cuando puedo expresar tanto mis sentimientos taurinos como la parte más técnica o conocimientos que pueda disipar alguna de las dudas que algunos de ustedes puedan tener o me quieran preguntar por otro lado pues estar rodeado de bueno pues de la creen ¿no? de la afición de de las ventas del público de Madrid me consta de de todos ustedes ¿no? que son grandes aficionados y por supuesto que bueno intentaré pues que pasemos un buen rato y que podamos hablar de todos y que podamos hablar de todos estoy dispuesto a a entablar pues una tertulia con todos ustedes y y bueno que estoy encantado ¿no? de estar de estar esta noche aquí con todos con todos vosotros además que siempre para mi la plaza de las ventas ha sido muy muy importante en toda mi trayectoria es una una plaza y una afición a la cual siento un profundo respeto desde el primer día que que me he vestido de luces en esta plaza pues con 16 añitos ¿no? que tenía en esos momentos y bueno pues tanto desde Novillero como después de Matador tengo que decir que que me he sentido querido y respetado en las ventas por supuesto exigido pero eso es lógico y es normal y lo cual también me llena de orgullo pero siempre cuando hago un balance de la trayectoria mía en mi vida como torero no cabe la menor duda que la plaza de toro de las ventas es una de esas en las que tengo en una muy alta consideración iba a decir pero es que es más todavía ¿no? quiero decir lo que siempre he sentido en esta plaza es ha sido muy especial es inigualable y como siempre he dicho ¿no? de Madrid al cielo y que verdad es ¿no? estoy dispuesto a que hablemos de ese color pero bueno pues después de esta presentación magnífica de Alberto y de estas primeras palabras del maestro ahora va a ser el turno de todos ustedes el que quiera intervenir que levante la mano ya sé que hay alguno que ya ya me ha pedido la palabra pero como siempre pues para romper el paseillo pues lo voy a hacer yo has comentado que lo que te ha supuesto Madrid o lo que lo que has sentido en esta plaza pero me gustaría que nos profundizaras un poco más en tu relación con las ventas en la que en la presentación se ha dicho que cuentas con cuatro puertas grandes podrían haber sido alguna más a lo mejor alguna menos pero bueno alguna 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 muchas más que menos alguna más pero me gustaría que nos comentaras sobre todo pues los momentos los mejores momentos que te han marcado en esta plaza para que todos los oyentes pues recuerden un poco de tus cosas si bueno como digo yo debuté con picadores en el año 88 el año de mi debut con caballos además yo tenía 16 años pero si algunos recuerdan parecía que tenía 13 por lo bajito que era no había crecido todavía y era pues un niño un niño yo creo que eso pues también me sorprendió muchísimo en esa primera temporada mía como novillero y la verdad que tuve dos tardes exitosísimas de hecho mi debut con picadores que fue en la feria de otoño del año 88 fue un éxito bueno pinché al novillo y no pude salir en hombros ese día por eso y ese mismo día se hizo se anunció la novillada de la semana siguiente que no estábamos anunciados ni nada y se hizo sobre la marcha esas cosas que se hacían antes y después del éxito tan rotundo y tan bueno que había habido pues en esos momentos la chopera el empresario el chopera y fue quien hizo la novillada siguiente y fue todavía más éxito aún o sea esa novillada recuerdo una novia de Salvador Domé del torero y yo creo que de los días grandes míos como novillero sin duda también pinché al novillo cinco veces o por ahí y la vuelta a ruedo con una fuerza tremenda y la verdad que fue una tarde muy bonita tengo un recuerdo precioso de ese día y luego ya de Matador pues desde el mismo año que tomo la alternativa también con 18 años pues la confirmo confirmo la alternativa en la feria de otoño de ese mismo año con llevaba entonces una 18 o 19 corridas de toros un año complicado porque porque fue se solucionó todo un poquito en aquella tarde en la que me quedé solo en Valencia no ustedes recordarán algunos de ustedes una feria de julio yo no tenía ni una corrida y llevaba tres o cuatro en mi vida y bueno pues las circunstancias hicieron que me quedara solo a las cuatro y media de la tarde en el cartel y bueno pues fue una tarde muy muy importante que de ahí pues hizo que ese año confirmara la alternativa aquí en las ventas y bueno y desde siempre yo creo que desde desde niño como digo en ese de muy complicadores y después las primeras tardes me he matado de toros aquí siempre me sentí muy arropado muy querido por la afición de Madrid me sentía yo muy a gusto y la verdad que que fueron fue una etapa muy bonita ya cuando salgo a hombro de la beneficencia la corrida de Samuel que cortó una oreja en cada toro y y bueno pues de ahí yo creo que que ya salí un pelotazo gordo ¿no? y luego ha habido ha habido otras muchísimas tardes ¿no? en Madrid de puertas grandes ¿no? incluso lo que pasa es que con la espada aquí he estado un mal muchas veces ¿no? y he pinchado los toros y y grandes faenas pues como la del hironcito o como la tarde de los sepúlveda del año 94 incluso la tarde de los seis toros ¿no? pude haber cortado una o sea con dos o tres orejas en la tarde y los pinché también la tarde de los quites al primer toro de Samuel el castaño aquel que también lo pinché o sea son tardes claras de puertas grandes ¿no? aquí en Madrid pero pero bueno eh lo pinché hoy no salía a hombros ¿no? pero incluso con el hironcito ¿no? no creo que es una de las faenas que marcaron mi trayectoria aquí en la venta una faena pues histórica ¿no? se puede decir y y bueno pues a ese no lo pinché pero le pegué las tocas y no cayó o sea que lo tuve que descabellar tres veces o cuatro no me acuerdo pero bueno circunstancias ¿no? que pasan y que y que hacen que grande faena a lo mejor no salgas a hombros ¿no? pero yo creo que mi trayectoria en las ventas ha sido realmente importante ¿no? es verdad es verdad que que se me ha exigido mucho ¿no? pero una de las cosas buenas que que siempre ha tenido el público de Madrid y yo siempre lo he dicho de donde voy ¿no? es que bueno en alguna ocasión pueden llevar una idea preconcebida ¿no? rara vez pero a veces si la llevan sobre todo también con con toleros con la figura a los cuales pues lógicamente también se le exige mucho más aunque tengo que decir que en las ventas se le exige a todo el mundo ¿no? o sea se le exige hasta los novilleros quiero decir que pues a las figuras pues más todavía y tengo que decir que pese a todo eso oye pero la gente aunque de repente van con la idea un poco de bueno vamos a ver este vamos a esperarlo ¿no? a ver qué pasa eso es algo que en las ventas ocurre ¿no? pero tengo que decir que que de la misma manera también hacen así o hacéis así ¡bum! y dais la vuelta a la tortilla de una manera espectacular ¿no? a mí eso me ha pasado aquí en Madrid he notado la dureza la exigencia de la afición y de repente en la misma tarde he notado la entrega ¿no? absoluta cuando las cosas han rodado y cuando he cuajado un toro ¿no? y han visto la entrega yo creo que en Madrid la entrega del torero es algo que que se capta que se valora y que se exige ante todo ¿no? luego podrá estar uno mejor o peor pero en Madrid la entrega se valora ¿no? y eso dice mucho de la afición de Madrid por eso tengo que decir que ha habido momentos en los que me he sentido muy exigido a veces incluso yo mismo he pensado que posiblemente injustamente en algunos momentos en los que yo consideraba que no podía hacer mucho más pero Madrid es así y a la vez que te exigían también también te respetaban ¿no? y por eso lo tengo que decir lo digo con la voz en alto o sea yo he sentido el respeto de la afición de Madrid muchísimas más veces que no o sea y si me hablan de una plaza importante en mi vida las ventas están entre entre esas tres o cuatro o sea sin duda eso sin duda muy bien luego tenemos oportunidad de hablar evidentemente de tutorial pero voy a abrir un poco el abanico Rosco quería intervenir en primer lugar buenas noches bienvenido aquí a a esta asociación somos los últimos moicanos ya son una clase hecha pero bueno los últimos de verdad no queda por ahí ya casi nada ningún respaldo de adicionados todo lo que queda ya pues no saben lo que es la verónica el natural y el volatil ¿sabes? no lo saben no lo distinguen y entonces cualquiera de estas asociaciones lo sabe y entonces es primordial que estés aquí entre unos aficionados que por lo menos sigo pues nos gusta mucho esto te tengo que preguntar allá en el 700 cumpleaños de la de Bilbao como 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 fundación como fundación provincial que puedas y quiste una corrida en el verde a Bilb y quizá sean los naturales de tu vida fíjate si han dado una corrida de torre alta sí era una corrida televisada viste los naturales eso y allí salimos la mayoría de los aficionados salimos con pistas coño atento este tío atento este tío que apegaron naturales apegaron naturales con la mano baja que venían que venían todo corriendo con el de la muletilla todo aquello nos emocionó mucho nos gustó mucho a todos luego pasa el tiempo vas te apuntas ahí con el Juli y olvidas un poco de estos aficionados que tanto te queremos que tanto de verdad te olvidas un poco y vas ahí con el Juli pa'lante 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 venga y venga días y entonces utilizas la inteligencia que tienes una inteligencia subima esa inteligencia que tienes ha hecho que tú no hayas sido una figura de decir antes o después lo que se dicen los mentideros cuando se habla oye señor Mariano cuando fuese antes de tu que pones no hombre eso fue después oigan tenía que haber sido un torero de antes y después esa es la frase quiere decirte pues como se habla de José Lito antes de José Lito antes de José Lito tal ese es el que tenías que haber sido y podías haber sido y ahora dos preguntas en una la primera es muy sencilla cómo ver la fiesta actual y por qué Castellón Castellón provincia de mi trofe se resistió siempre a darte dos ovejas en un torero hasta hace un año o dos años que las has contado gracias si no bueno alguna sí sí la he cortado a uno de Matilla y hace ya unos años y otro a uno de Torrestrella también hace mucho más años todavía en el 93 94 pero bueno sí no 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 así una plaza que que dos o un toro tampoco había costado mucho pero bueno alguna alguna ha caído bueno yo creo que lo de el ante o el después bueno son opiniones también yo creo que para el Raúl a lo mejor si puede que se me considere un torero que ha marcado su época y su momento a lo mejor para otros no pero vamos no es lo que a mí más me importe la verdad cuando yo me vaya me da igual si dicen antes o después ¿sabes? o sea quiero decir que que bueno que yo he tratado de dejar la huella que he podido en el toreo y siempre lo he hecho con buscando mi sinceridad ¿no? y buscando el mejorar yo siempre lo que he querido es es mejorar y torear mejor o sea es lo que he buscado ¿no? luego es un torero que bueno pues que ha batido todos los récords en ese sentido del que más ha toreado en la historia posiblemente en muchas plazas el torero que más veces haya toreado el que más toros haya indultado o sea tengo muchos muchos récords por así decir de 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 números que han llegado porque bueno mi trayectoria ha sido larga y ha sido y ha sido gracias a Dios exitosa pero nunca he buscado eso nunca he buscado nada de eso siempre he buscado he buscado la perfección tratar de torear como como los sueños es muy difícil ¿no? poder hacer eso es muy difícil pero en esa búsqueda y a lo mejor imposible pero en esa búsqueda de la perfección yo creo que es lo que me ha mantenido tanto tiempo con la humildad de poder conseguirlo y me ha mantenido muchos años ahí arriba porque nunca he sido un torero conformista siempre he buscado mejorar y con toda humildad con toda humildad siempre creo que la humildad es muy importante en todo en la vida y en el toreo mucho más en el sentido de querer mejorar no pensar que ya has conseguido todo no creer que ya no puedes avanzar por eso bueno pues siempre he tratado de buscar eso esa perfección no sé si si en algunos momentos la habré conseguido o no y no sé si en algún momento habré dejado cuando me vaya una huella en el que puedan decir eso fue antes de Ponce o después de Ponce no lo sé pero el antes y el después de Ponce son 30 años de diferencia es mucho tiempo antes duraban 6-7 años si había un antes y un después ahora 30 años son muchos años ¿no? la fiesta pues mira yo la veo yo no soy pesimista nunca lo he sido Rosco no soy pesimista ¿saben? la verdad resumiría todo en que confío en que mientras haya un toro bravo y un hombre que sea capaz de ponerse delante y crear la belleza del toré no van a poder con nosotros no van a poder con eso lo quiero resumir y digo esto porque es verdad que tenemos unos grandes ataques a la fiesta y llevamos ya muchos años sufriéndolo por varios bandos ¿no? por un lado está el antitaurino que se ha hecho fuerte que que se dejan oír y que y que tienen en la sociedad un peso más importante de lo que nos podíamos haber imaginado y nos hace daño lógicamente por otro lado tenemos el tema político que tampoco es para tenerle de lado ¿saben? quiero decir todas las plazas que han cerrado han sido por temas políticos no porque la afición no vaya o sea las plazas cuando se ha cerrado una plaza Toro en Vitoria o se ha cerrado la plaza México o se ha cerrado en Colombia todas las plazas Bogotá o sea todo todo ha sido por temas políticos no porque no vaya la gente ni por ahí hay un hay un problema no por afición yo creo que que la fiesta goza de una gran afición y que a lo mejor todo esto ha hecho que mucha gente dé la cara de verdad por el torio y que lo estaban haciendo y yo diría más creo que hoy en día yo veo mucha gente joven en los toros veo mucha gente joven con ganas con ganas de que no nos quiten lo nuestro y y por eso soy positivo por eso soy positivo solo me da más miedo el político antitaurino por no mencionar ahora con perdón los disparates que he oído el ministro de cultura por ejemplo o sea hay un poco como que encima bueno vamos a ver lo que pasa con los toros bueno yo ya me he declarado ya lo sabéis no sé qué bueno de momento respeta una de las no una la parte más importante posiblemente de la cultura española son los toros o sea te guste o no que no es un tema que te tenga a ti que gustar o que tú vayas a definir lo que es cultura y lo que no la cultura lo es porque lo es o sea quiero decir nadie dice esto es cultura y esto no no lo es los toros son cultura porque lleva siglos siendo tradición que forma parte de las fiestas populares de todos los pueblos de España entonces por lo menos respeta eso pongo un ejemplo del del tema político que si nos hace daño cuando cierran una plaza de todos a eso le tengo más miedo que al antitaurino realmente el antitaurino bueno pues se manifestará dirá lo que quiera pero somos más aficionados que antitaurinos claro que somos más lo que tenemos es que hay con la cabeza bien alta que a veces nos escondemos y eso es lo que no se puede consentir por eso el toreo va a ser eterno va a ser eterno mientras salga uno de esos y un tío capaz con la mano izquierda de pegarle 20 naturales porque con eso no van a poder no van a poder aplausos el rostro ha hablado el rostro ha hablado el rostro ha hablado de los estandartes y yo me gustaría que nos comentaras aquí cuáles consideras que pueden ser o que son tus virtudes porque los aficionados cuando hablamos de Ponce quizá no sabemos destacar algo concreto es decir de Ponce de Molusín muy buen toreo pedimos con el trapote Ponce torea a la Verónica muy suave muy estético yo que me fijo mucho en los pies te veo que siempre el pie donde carga la suerte siempre le levantas un poco digamos la puntera no es como el que clava los talones en el suelo siempre has toreado mejor a la Verónica siempre cuando se han picado los toros en el quite y con la muleta pues en vez del natural yo diría que a Ponce nos acordamos más pues de que es un torero que tiene la virtud del temple un torero poderoso sobre todo mucho más con la derecha pero un torero que ha sabido siempre llevar a los toros a lo mejor sin obligarles sin bajar la mano eso es uno de los conceptos que yo tengo y me gustaría saber tus virtudes y tu opinión sobre eso bueno hombre después de oírte me ha sido muy malo no sé quiero decir sí yo bueno con el capote yo creo que he sido un torero muy en evolución y creo que me he ido adaptando a los tiempos también creo que eso es importante en el toreo no estancarte ¿sabes? siempre he buscado la pureza y he buscado torear bien no he necesitado el toro idóneo para triunfar creo que eso ha sido una de las virtudes y eso ha sido también una de las cosas que ha hecho que bueno que el adaptarte a veces a los toros implica algunos de ellos no obligarles mira yo tengo faenas de todo tipo o sea he toreado no sé exactamente ahora pero 2.600 corridas o una cosa así más o menos y me he encontrado pues más de 5.000 toros en mi vida o sea quiero decir he tenido muchas faenas de distintos tipos de faenas en las cuales yo me he sentido yo siento el toro con con la con la máxima pureza a mi me gusta enganchar me gusta torear por abajo cuando el toro te lo permite que ahí es donde iba y ahora vamos a comentar eso es un tema técnico digamos y sobre todo siempre he buscado el ritmo o sea la estética sí la he buscado he buscado torear bien torear con gusto sentir lo que hago no no pegar pase por pegar pase sentir eso es lo que yo busco sentir que que y luego muy muy importante eso es yo mi toreo para mí es es aquí ¿sabes? a mí me gusta es torear es torear aquí 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 ¿sabes? para torear ahí al toro bueno le puedes torear ahí pero si tú le quieres pegar pase a un 70% de los toros muchas veces tengo que no puedo no puedo torear aquí porque no me lo va a permitir entonces están los recursos está la técnica lógicamente la técnica que es necesaria en el toreo o sea no puede haber arte sin técnica en ninguna de las facetas nunca tú no puedes estar delante de un toro si no si no sabes por donde tienes que tocar por donde te tienes que colocar si hay que perderle un paso o hay que ganarle o porque porque el el toreo tiene una tiene una cosa diferente a lo mejor a otras artes y es que cada día te encuentras un toro distinto que se pueden parecer pero que nunca serán iguales y que cada toro te pide una determinada lidia a veces tienes que sacrificar lo que tú sientes para para poder pegarle pases a ese toro y poder contentar a una afición que va a verte y que quiere verte bien para mí tiene mucho mérito pegarle pases a un toro que no es fácil ¿eh? ¿y cómo se hace eso? pues al toro que no hay que obligar no hay que obligar es que tú no puedes torear a todos los toros igual por abajo y a todos los toros por aquí y metértelos en la cintura y y y dejarse la puesta sin perderle dos pasos y es que eso no se puede hacer a todos los toros por eso por eso esto es tan bonito porque nos tienen que caber todos esos toros en la cabeza tú no puedes ir con la idea de verteorear siempre igual hay toros que te piden una colocación hay toros que te piden que le pierdas dos pasos porque si le pierdes uno estás amontonado y al y al tercer muletazo ya no no va a pasar te va a echar la cara arriba se te va a quedar corto o te va a pegar una voltereta que tampoco se trata de eso quiero decir que la voltereta si viene viene pero yo si puedo la voy a evitar porque me estoy jugando la vida ¿no? entonces lo que se trata es que el toro pase no no que pase por encima tuyo porque eso puede pasar en un día pero eso no puede eso no es el toro eso es como si tú vas en las en las carreras de dos coches y todos los días en la segunda pulga te pegas no hostia pero que rápido iba pero hostia no ha acabado la carrera o sea y es que es parecido quiero decir el valor no está en ponerse ahí a topacarnero el valor está en estar ahí saber lo que estás haciendo ser consciente de lo que estás haciendo y ser capaz de hacerlo ¿y qué es lo más difícil que hay para hacer? torear suena una gilipollina que sí no torear torear es lo más difícil y torear bien es casi imposible pero cada toro te está pidiendo una faena cada toro necesita o no un un toque de una manera de otra a lo mejor en el mismo muletazo le tienes que abrir porque te se está metiendo y solo lo ves tú no lo ve el que está allí no lo ve ni el de ni el de la barrera lo ves tú entonces son recursos que uno tiene que usar y que hay veces que tú quieres mira yo en un muletazo voy pensando cómo voy a terminar el muletazo muchas veces pero pienso solo mis músculos tienen no sé a veces lo he dicho como si tuvieran inteligencia quiero decir yo hay veces que pienso antes del muletazo que le voy a rematar por abajo y hay algo en la embestida del toro que me hace que remate un poquito por arriba por su embestida porque si va por abajo se me va a quedar aquí no va a ir allí y luego hay toros a los que hay que torear pues un poquito más en línea sobre todo al principio para que cojan ese camino darles ese tiempo y ir a favor del toro no en contra en contra del toro no se puede ir para o sea a cojones como decía mi abuelo gana el toro a cojones gana el toro y lo que hay que tratar es de hacer las cosas bien de una lidia ordenada de de buscar es sentir el toreo hay toros que te piden está cruzado y hay otros que no pero ahora os voy a decir una cosa que creo que la sabéis pero el toro cuando te coge te coge al hilo del pitón no me equivoquéis cruzado no te coge ni uno es más cruzarse es un recurso al toro que está parado y que tú quieres provocar la embestida y te lo voy a explicar mejor alguna vez vamos a imaginar que la silla que es el toro un ojo y otro ojo que siempre hablamos de pitón pero el toro decimos siempre en vista es por el pitón derecho o por el pitón izquierdo en realidad sería por el ojo derecho o el ojo izquierdo para que nos entendamos y ¿sabes por qué? por el ojo porque el toro por donde te ve es por el ojo entonces tú estás enfrontilado con él ¿ahí lo doy o no? o ¿cómo? ah sí, sí se sabe se que ha quitado el mes o se quita aquí tú estás enfrontilado con él ¿no? ahí vale ¿cómo viste el toro cruzado más fácil que al ir? pues yo llevo la muleta en la mano derecha me estoy cruzando al ojo derecho cuando tú se la pones aquí cruzado estoy cruzado ¿no? le estoy mostrando en el ojo izquierdo del toro la muleta ahí el toro va a hacer esto ¿entiendes? es lo que hace el toro el toro está aquí si tú te cruzas tú estás aquí si tú te cruzas el toro está aquí tú tocas aquí con la muleta y el toro hace esto ¿qué pasa cuando te queda salido para ligar? porque si queremos porque si queremos ligar algo hay que quedar salido es imposible ligar cruzado o cuando tú le pegas el primer muletazo que se lo pegas cruzado ¿de acuerdo? porque además sí que reconozco que además de ser un recurso es bonito ¿eh? es bonito cruzarse con un toro es bonito ¿eh? aquí te cruzas con el claro te estás cruzando y el toro tú lo estás viendo o sea que es muy bonito pero ahí no tiene que todo tiene riesgo pero el riesgo de ver máximo es cuando ya la has pegado el primero y te quedas en el segundo para ligar cuando te quedas al hilo del pitón con este ojo el toro tiene que elegir entre la muleta o tú que es más fácil porque te está viendo con este ojo pero muchas veces se esconden las piernas de atrás bueno eso es otra cosa pero te voy a decir no, no eso es otra cosa pero vamos a ver que queda feo pero que no es una ventaja que queda feo porque queda feo que la pierna se quede aquí queda feo pero el cuerpo está aquí que es más la que esté la pierna aquí quiero decir sí, sí lo que queda es muy feo lo bonito es que queda aquí que la pierna quede paralela eso es mucho más bonito claro y yo entendería que cuando te quedes al hilo hagas esto claro si tú haces aquí es que eso horrible y además ahí sí que tú estás con el pico de la muleta tocando por fuera que eso es torear por fuera no no es el pico de la muleta si con el pico de la muleta hay que torear si es que no si es que no se puede torear si no vacías la embestida por el pico de la muleta la diferencia está en que tú estés al hilo con el culo para afuera y echando el toro a un metro de ti a que tú estés colocado al hilo del pitón dejándose la puesta y con media muleta estás toreando con media muleta se torea de media muleta para acá es imposible torear de media muleta para el cáncamo o sea como vamos a ver es esto sentido común que no estoy diciendo nada es sentido común no se puede vaciar la embestida de un toro por el cáncamo o sea porque entonces te engancha la muleta te arrolla o sea la embestida se vacía de mitad muleta para afuera es por donde sale el toro y te quedas colocado otra vez para el siguiente ahí es donde estás exponiendo muchísimo y si os dais cuenta la mayoría de las jornadas vienen ahí vienen vienen al hilo del pitón es cuando un toro te coge porque ahí es donde el toro con el ojo en este caso izquierdo está viendo el cuerpo directamente ahora lo que tú dices lleva razón y vamos o sea y es verdad la pierna si se queda muy atrajo queda muy feo queda feo queda como escondida y a veces en algún momento uno lo pueda llegar a hacer porque hostia tampoco tienes un joder vamos a ver es que hay veces que uno te queda y a lo mejor en el giro te has quedado demasiado porque el toro te ha apretado y has tenido que ¿sabes lo que te dije no decir? pero es verdad que lo bonito es esto de ahora aquí aquí y para torear aquí para torear aquí hay que torear con media muleta no se puede torear entonces tienes que torear con la muleta casi escondida estás toreando con media muleta y eso y eso eso sí que es difícil ¿no? o sea por eso lo de lo del cruz estar cruzado o al hilo hay que tener mucho cuidado con eso porque os digo una cosa que es algo que porque mira vosotros o sea Madrid tiene la importancia más grande del mundo y vosotros una gran responsabilidad porque es verdad que la plaza de las ventas si no fuera por el tendido 7 es verdad que posiblemente oye no tuviera ese respeto ese rigor que imprime pero hay que diferenciar un poco entre ese rigor y la intransigencia que también hace daño a la plaza de las ventas tampoco tiene que ser eso o sea no se puede estar siempre cruzado ¿no? y eso es algo que a ver y cuando tú le pegas un muletazo en todo y te quedas aquí colocado para el siguiente y no te repite y no te embiste entonces te protestan aquí y entonces los toleros muchas veces decimos ay hostia espérate que me voy a cruzar ven coño si lo difícil es ja y no viene ja y no viene hostia al tercer ja o pasa o que pasa por encima ahí sí que estás exigiendo ahí sí que estás trabajando ahora si tú se la quitas venga vamos a cruzarnos te cruzas otra vez tómala tienes mucho menos riesgo que si se la dejas puesta vamos y el toro no te repite si no te repite lo más fácil es pegar un pingo o sea mucho más que es más fácil quitarte y cruzarte otra vez ¿no? que si se la dejas ahí vamos vente hostia y no se viene y dices tú uff vamos a cruzarnos o sea ¿sabes lo que te digo? o sea es mucho más difícil expones mucho más al hilo al hilo del bitón que cruzar muchísimo ahora que es muy bonito cruzarse con un toro por supuesto bien o sea y a mí me gusta para triunfar muchas veces no ha hecho falta ni llegar no, no totalmente 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 en Madrid y a mí yo me ha pasado a mí me ha pasado pero es verdad pero ya porque llega un momento en el que pero tú no pero vamos a ver no puedes estar todo el tiempo cruzándote ¿no? ahora porque entonces no estás ligando los muletazos ¿sabes? ahora cuando un toro no te repite no te repite y le pegas uno al segundo se lo traga pero el tercero no te repite y de acuerdo oye pues te colocas y te colocas ahí bonito te cruzas y se la y se la echas pues te están muy bonitos y eso yo no digo no es que están muy bonitos pero que que lo que yo digo es que es un recurso para que el toro en vista no se puede estar toreando todo el tiempo cruzado pero maestro perdón perdón maestro lleva a tratar la trata de la razón del mundo y no le exigimos a los toreros que estén cruzando con el tanto lo que algunos exigimos es que el torero caiga para adelante no se quede para atrás bien es lo único muy bien o que saque el culo no 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 es un poco bonito cuando usted se vuelve cuando el culo se vuelve que no se quede hacia atrás que gane uno hacia adelante vale yo creo que se refiere a ma vale muy bien de acuerdo pues me parece muy bien porque además eso es cargar la suerte claro es lo único es que eso es los toreros para la mayoría en el torero actual es pegar el pase y quedarme para atrás claro y no que no cargan la suerte para adelante ahí es que ha sido como que le ganan un pase para atrás y otro para adelante vale estoy de acuerdo con usted me parece muy bien y es lo único que se llama de falta ahora mismo en la fiesta eso me parece muy bien que la fiesta parece que se derrumba sencillamente porque el torero con el toro moderno le pega pase pero no hay profundidad no hay toreo y yo lo entiendo a usted porque soy pasionista de usted toda la vida lo explica usted perfecto pero le tenía que decir y perdónenme ustedes que queremos que el torero ande para adelante se quede para adelante no se quede para atrás eso me parece muy bien y muchas gracias maestro no yo estoy con usted no sé pero claro claro que le pegues el muletazo y te quedes colocado al siguiente ahí está cargando la suerte cargando la suerte para que el muletazo tenga esa profundidad estoy de acuerdo absolutamente claro claro que sí pero eso no tiene nada que ver con el te con el excusarse o estar al hilo pero pero por qué muchas veces en Madrid que es lo que que es lo que usted dice me parece perfecto y yo y lo que yo le digo y lo y lo que yo le digo lo que yo le digo es que yo no lo digo que yo ya no es que yo me voy ya ¿sabes? de hecho de hecho es que ya estaba ido es que bueno que al final pues digo venga vamos a decir adiós porque la gente oye sintió ese cariño y yo no pensaba que iba a volver a torear eso se lo digo pero ni de coña ¿sabes? y al final mis amigos lo saben no lo pensaban y por eso que se lo digo que no tengo yo que estar aquí haciendo no les digo como son las cosas y como yo las siento y como admirador y amante de esta plaza porque lo soy porque yo paso por ahí veo esa plaza y ya y es que de verdad que le digo pues es más bonita ¿sabes? o sea que lo digo por eso y porque me siento orgulloso también de ser un torero que ha triunfado aquí que me sentió querido y que y que ha habido tardes muy bonitas aquí ¿no? pero yo ya me voy pero quiero decir no no lo digo por pero me siento mal cuando cuando a veces un torero se queda para ligar y le protestan injustamente yo digo coño no hostia que Madrid tiene Madrid es sensible Madrid es la afición joder la mejor para muchas cosas para muchas Madrid tiene unos detalles que siempre los ha tenido con los toreros que en otras plazas no los han tenido Madrid los tiene Madrid es sensible Madrid cuando hace así un torero tal y le reconoce en la primera plaza que la reconoce en Madrid y Madrid marca la pauta o sea por eso no me gusta cuando injustamente pues protestan a un torero cuando de verdad en ese momento estás estás poniendo mucho más ¿sabes? y otra vez ¡ah! ¡crúzate! 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 no exigimos frutazos se lo digo yo pues entonces me parece muy bien exigimos que haga el torero para adelante para adelante pero pero para ligar hay que dejarse de ahí puesto ¿eh? pero usted es para adelante y donde se exige de verdad ahí donde se traga paquete es es al hilo del pito ahí hazme caso de hecho fíjate que cuando cuando tú vas con un chaval al campo y tal y no tienes mucha idea al principio pues oye lo primero que tú le dices siempre es cruzate 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 más cruzadito más cruzado porque porque es más fácil o sea porque ahí es donde enviste el toro cuando tú te cruzas ahora es muy bonito es muy bonito andarle al toro para adelante y cuando tú te cruzas y tú te colocas y te cruzas pero ya una vez estás cruzado y ya le pegas el muletazo ya te quedas colocado ahí y ve el otro y aquí ya va y eso lo que tiene no me subo bien pero ese pasito para adelante ahí está pues ya estamos de acuerdo vamos a continuar espera hay varios bastante gente que quiere intervenir buenas tardes torero quería yo ahondarme un poco en el torero técnico este del que estamos hablando me parece muy interesante sobre la manera de ligar como usted dice se tiene que hacer al hilo del pitón quería hacer bueno ahondar en el matí de la pierna de salida que aparte de que es retrasable igual es bastante o un poco antiestético quizás se le resta bastante pureza se le resta pureza al lance bueno es lo que es lo que hemos comentado quiero decir que es verdad que que la pierna de salida como dice cuando cuando se queda detrás pues se le resta o sea queda feo pero luego el muletazo tiene mayor profundidad en el sentido de redondez ¿sabes? porque claro ganas aquí un espacio ha dicho esa palabra que es importante redondez porque es que muchas veces han dicho antes desplazar y parece que es un muletazo no, no, no no, no no, no no, claro que no no, no, no como me va a gustar claro no, no, no en línea recta claro no es lo mismo que aquí claro o sea por eso yo antes he dicho que el toreo que yo siento aunque no siempre lo puedo hacer porque hay veces que un toro no me lo permite entonces tengo que tengo que torear un poquito más en su línea por lo menos al principio para que él también vaya cogiendo camino también vaya al toro lo tienes que ir amoldando muchas veces sobre todo para conseguir para conseguir pegarle muletazo no que es como antes decía o sea si tú dices bueno yo me centro en en mi idea de torear y si el toro no me lo permite pues me tapo y ya está digo señores no es que no no me viste o sea si me cuela no va no tira para adelante y tal porque quiero torear con la mano baja porque quiero torear con esa rudeza que quiero pero hay veces que hay toros a los que si quieres torear pues les tienes que que aleccionar un poquito quiero decir llevarle por por el camino que ellos quieren a la altura de la cara que él quiere perdiéndole uno o dos pasos hay muchas veces que hay que perderle dos pasos con toros no puedes quedarte colocado porque el toro se queda corto y entonces te repone y tienes que perderle dos pasos porque si no es que no pues torear imposible entonces todo va en función al toro que tiene delante y yo creo que y eso Madrid lo ha valorado siempre siempre es más creo que es la plaza que más lo ha valorado posiblemente hace unos años para acá menos pero yo me acuerdo antes que aquí tú lidiabas un toro y estabas con un toro de verdad importante un toro que la gente sabía cuál era el toro que era bueno el que no y la gente lo valoraba muchísimo o sea cuando un torero hacía un esfuerzo con un toro te sacaban al tercio y te pegaban una ovación después de matarlo o sea lidiando un toro o sea y con y tratando de de acomodarte a la embestida de ese toro para sacarle el mayor partido posible no eran las faenas en estándar me explico como ahora o sea antes en Madrid valoraban que un tío lidiara un toro se ponía ahí un toro y te ponías con él pum pum no le podías torear bonito pero le hacías aquí te metías con él y te doblabas y le podías y la gente te pegaba una ovación pero vamos y matabas al toro y te sacaban al tercio o sea eso ya ahora no pasa ahora o por los aires o una faena buena o sea pero no se está valorando lo que es la lidia de un toro complicado y adaptarse a la embestida del toro y no la valore hablo general o sea no hablo no 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 hablo hablo generalizando generalizando que habrá mucha gente que por supuesto me encanta una lidia claro es que a madrid la han cantado una lidia siempre es que a madrid se ha destacado precisamente por lo que estoy diciendo y eso no se puede perder es una pena es que en madrid han cantado el toreo por bajo en madrid siempre han cantado el que un torero esté por encima del toro con poderío eso madrid lo ha cantado siempre siempre por eso es lo que digo que no se puede perder eso porque eso ha sido una una seña de identidad de la afición de madrid cuando yo venía de pequeño yo me acuerdo y las primeras tardes que yo venía aquí a madrid me acuerdo una corrida de cuadri que toreo yo aquí en madrid una corrida de cuadri aunque a algunos no lo creáis pero sí pero es que yo he matado en madrid en cuadri yo he matado de murteira yo he matado vitorino he matado samuel o sea yo a madrid siempre he venido con corridas de busto de madrid pero yo me acuerdo de esa tarde con una corrida de cuadri que salió muy complicada los dos toros míos y los dos de César César Rincón que toreamos juntos ese día los dos los dos que empezaban bueno César ya llevaba unos ya 10 años o así pero fue su regreso a España y esa fue la temporada que luego triunfó aquí tan fuerte y eso fue eso fue el 4 de abril del año 91 la corrida esa de cuadri y yo me acuerdo que yo lidiando un toro yo salía al tercio en los dos toros o sea no pudo ser de triunfo pero la gente valoró y reconoció el dominio el conocimiento y ¿sabes? hoy en día parece y no me lo toméis a mal que si un toro no te pega un volteretón parece que es que no es que no entonces por eso digo que que eso no pasaba antes 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 la afición de Madrid valoraba el el dominio del del toro del torero por encima del toro era la plaza que más lo hacía que más quizás falta cultura de aficionados así es ¿quién quería preguntarnos? quería que también que nos ahondara un poco en el término de cargar la suerte vale para mí cargar la suerte es estorear sobre la pierna hacia donde hacia donde va el muletazo hacia donde se estorea como antes decía no quedarse aquí ¿eh? de acuerdo por eso además es que no sé si cambia el muletazo ¿sabes? no sé si cambia de una a otra es que lo bonito es cargar la suerte y eso y eso es lo que de verdad ese muletazo tiene tiene una profundidad y un sabor que que no es lo mismo que quedarse aquí cargar la suerte es irte con el toro por así decirlo irte con él no es muchos creen que cargar la suerte echarla para adelante no cargar la suerte es es torear con el toro irte con él irte con la cara con el cuerpo con tu peso se va hacia la mano que torea y entonces la otra pierna pues se queda un poquito en punclillas digamos porque todo tu peso se va hacia donde toreas bien por aquí o bien por aquí eso es cargar la suerte y ya la última bueno yo no sé si a mediados de los 90 usted tuvo tentativa o intención de comprar la ganadería de Pablo de Romero bueno me hablaron si 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 me hablaron pero no tenía dinero muchas gracias vale continuamos Miguel Reyes buenas noches muchas gracias por las clases magistrales que nos está dando para entender el toreo y yo ahora lo que voy a hacer es un poquito cambiar la suerte quiero que nos hable un poco del toreo usted ya ya con su trayectoria él tiene su carrera conseguido ya prácticamente diciendo adiós puede hablar y opinar sin miedo a consecuencias que pueda haber me explico el porqué van a ser dos preguntas un poquito comprometedoras actualmente está viendo que si un figura está vetando a otro compañero o no quiere compartir cartel son dos preguntas para usted en sus inicios usted sufrió ese esa circunstancia y cuando ha estado en el cenis de su carrera usted lo ha ejecutado esa es una una pregunta bueno parto parto de la base que estoy estoy en contra de que un toreo vete a otro toreo o sea totalmente yo no he sentido eso nunca conmigo o sea no lo sé a lo mejor en algún momento dado oye una cosa es que un día el torero que más fuerza tiene que tiene más fuerza que tú en esos momentos a lo mejor le conviene otro cartel por lo que sea oye vale un día y pues no me siento vetado porque un día el torero que en aquellos momentos tenía más fuerza y tal pues dijera bueno con Ponce no pues vamos a poner a tal porque bueno pero un día o sea yo no me he sentido nunca vetado entiendo que en alguna ocasión no haya entrado en algún cartel porque el torero o los toreros de ese cartel pues a lo mejor preferían que fuera otro torero pero en un momento puntual nunca me he sentido vetado por ningún torero ni lo he estado y yo nunca he vetado a ningún torero tampoco por supuesto nunca nunca he dicho como digo en alguna ocasión puede decir bueno pues a lo mejor este encaja más o este un día pues no sé ¿sabes lo que te digo? pero algo circunstancial pero yo nunca he quitado a un torero de mi cartel por vetarlo por no querer torear conmigo no nunca que sea la siguiente como ha comentado Alberto en la presentación efectivamente usted ha salido por la puerta grande con diferentes ganaderías nosotros aquí desde la asociación y a todos los compañeros que han venido les pedimos que ya que son figuras que tienen que mostrar con la diversidad de encastes que no se centren como estamos ahora viendo que las figuras actuales se centran en dos tres ganaderías como mucho y se olvidan del resto de los encastes con la pérdida de genética que está viendo usted hay que alabarle en 2019 cuando el tema del famoso bombo fue usted uno de los que dio caso como creo que con Castella Ginemarín Uriales Ureña y demás no pudo venir por el percance que tuvo y demás mi pregunta es la siguiente si estamos hablando de una feria de San Isidro que todos los mundos y más los periodistas la definen como el campeonato del mundo el torero ¿por qué no se establece el bombo para que todos demuestren todos los toreros incipientes figuras o lo que ya está demuestre que realmente pueden con todo sí, sí, lo entiendo lo entiendo lo entiendo perfectamente de hecho bueno como bien dice yo en aquella ocasión entré en el bombo me pareció algo original y una cosa pero si no hacer un bombo porque si no eso parece también que o sea hablamos de también los toreros cuando están en figuras por algo aquí nadie regala nada quiero decir que porque han hecho unos méritos oye para estar ahí para estar ahí y eso tiene una serie de privilegios también porque lo mismo que tiene la exigencia de toda la gente oye mucho más que otros pues también tiene el privilegio de poder elegir un poco oye más que otros ¿no? vamos a partir de ahí y ahora ahora me parece muy bien que la figura si viene aquí dos o tres tardes oye que elija la que él quiera eso está muy bien porque para eso oye está ahí y va a llevar el peso de la responsabilidad de ser figura y pues hombre que se le ha ganado que cuando está ahí es por algo aquí no regalan nada y eso tiene también por un lado esa exigencia esa dureza y por otro lado ese privilegio también ¿no? ¿vale? pero si veo bien oye que la figura vamos yo te lo digo porque yo lo he hecho o sea yo venía aquí mataba a la de Atanasio y mataba a la de Samuel Flores que no me ha querido a nadie ¿no? porque era así ¿sabes? y otro año matábamos a la de Victorino y otro año pues de repente echaron para atrás la corrida y dijimos pues la de Murteira matábamos a la de Murteira o sea eran gestas gestas que hacían la figura y eso lo veo bien eso yo lo veo bien creo que además una figura oye tiene que decir no vale yo soy figura y lo soy por esto porque mato ese ese y el padre de ese ¿no? a mi eso me parece bien lo del bombo ya lo veo un poco más que en aquel momento a lo mejor fue una idea original y que por eso yo lo vi así también y dije bueno oye me parece bien Simón cuenta conmigo vamos para adelante ¿sabes? vale pero lo que sí es verdad que sí que es si no el bombo sí exigir a las figuras eh hacer alguna gesta ¿no? que en ese sentido creo que es importante además la figura creo que lo hace creo que lo hace porque es capaz es capaz si la figura está en figura porque es figura quiero decir porque está ahí por algo ¿sabes? no tiene va a tener miedo de matar una u otra claro que la mata lo que hay que es mentalizarlo es que hay que hacerlo porque porque eso va en beneficio de las fiestas en beneficio suyo personal yo fíjate muchas veces yo he hecho muchas gestas muchas eh he matado muchas corridas de vitorinos sin tener la necesidad para hacerlo ¿qué haces con el respeto? cojones bueno vale escándalo bueno ¿qué haces con el respeto? sabía que venía tú y la niña dios de 2008 a 2014 pero ¿no puede entrar? para su aire para su aire ¿qué haces con el respeto? está en el respeto está en el respeto está en el respeto está en el respeto ya pasa entonces es lo que digo sí lo que tiene hay que Tener esa conciencia, de repente llega, yo llegué a Bilbao, mataba, no sé, de repente pues mataba a la de Atanasio, en aquel momento, y mataba a la de Vitorino, y yo mataba a la de Vitorino, en Bilbao, en Valencia maté ese toro de Vitorino, luego volví con otra de Vitorino, te digo a Vitorino por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero lo había de Samuel Flores, mataba muchísimo, un año maté toda la cama, toda la cama de Samuel, entonces, quiero decir que por eso lo digo, lo digo porque así lo siento, porque yo lo he hecho, y eran gestas que las figuras tienen que hacer, y de repente dices tú, sí, yo soy la figura, bueno, pero lo voy a demostrar con el que yo más a gusto estoy, y que la gente espera verme de mí, ver mi toreo en su máxima expresión, con ese tipo de toro, que tengo más garantía, que me van vestir, que eso no quiere decir que te invistan, porque yo, las jornadas que tengo son todas de ganaderías, o de comer, o sea, o sea, yo de todos estos encastes de Atanasio, Samuel, Vitorino, me han cogido, pues no me han herido, o sea, y de Juan Pedro, tengo jornadas de Juan Pedro, de Jauduendo, una gravísima, de Vitoriano del Río, o sea, tengo jornadas de toros en los que, entre comillas, creemos que son, ¿sabes?, que no cogen, ¿sabes?, y ese toro, ese toro de hoy, que matan las figuras, no nos equivoquemos, ¿eh?, es un toro que te pueden vestir muy bien, y te puede salir más malo del año, porque son ganaderías que están muy enraza hoy en día, y te hablo de Garci Grande, de Vitoriano, hasta incluso de Juan Pedro, que en estos últimos años, o sea, ha sacado, ha sacado otro motorcito, ¿no?, yo creo que, quiero decir, que esa ganadería que encasillan como ganaderías no duras, y que matan las figuras, pues la verdad que, ojo con esas ganaderías, ¿eh?, o sea, que no son tan fáciles, lo que pasa es que la figura tiene más garantía de que le salga el bueno en ese tipo de ganaderías, hay más garantía, y por eso la matan, pero es bueno también que luego digan, oye, pues vamos a hacer una gesta y voy a matar la de tal, o la de cual, ganadería considerada más dura, y sobre todo en plazas como Madrid, como tal, que lo valoran, que lo valoran, porque hacer una gesta en una plaza que no te lo valoran, pues para eso no la hagas, hay que hacerla en las plazas que te lo valoran, y Madrid es una de ellas, por supuesto. Y luego un comentario que me llamó la atención, en una visita a una ganadería, me lo comentaron dos, a la hora de presentar de quién viene a atentar, a tal, tal, y Enrique Ponce, y decía, sí, nosotros encantados de que venga, pero usted que con su concepto del toreo, que todo le vale, con la vaca me engaña, me confunde, por lo cual no sé cuando me viene a atentar si aprobar o no aprobar. Pues mira, yo soy partidario de que atentar, tienen que atentar los toreros que pueden sacarle el fondo a la vaca, quiero decir, los que torean bien, los que saben, no van a engañar, porque yo por ejemplo cuando voy a atentar, yo hablo mucho con el ganadero, ¿sabes? Y le comento mis impresiones de las embestidas que tienen las vacas, o el novillo, lo que estemos tentando. Yo no le engaño, yo le digo, pero es verdad que los toreros que le sacan el partido y el fondo que tiene la vaca o el novillo, son los que saben, porque es al revés, muchas veces pueden ser vacas desechadas porque toreros inexpertos no han podido sacarle ese fondo que un torero ya experto y que es capaz... Claro, claro. Sí, pero lo bueno es siempre hablar con el ganadero, ¿sabes? Tú tienes una comunicación con él y le dices, oye, pues mira, me está haciendo esto, me está haciendo lo otro, no toque por aquí, me aprieta más, pero bueno, yo le estoy pegando el toque un poquito más por fuera para que se abra un poquito, ¿sabes? O sea, todo ese tipo de cosas técnicas que solo ve el torero, que solo sabe el torero, el que está delante, ¿sabes? Y es bueno que haya una comunicación con el ganadero, el intentadero. Yolanda. Sí, buenas noches, Matador. Encantada de recibirle en esta asociación. Y bueno, yo por supuesto, ante todo mi gran respeto a un torero que ha estado 30 años aproximadamente en activo y que ahora, bueno, pues quiere usted hacer el gesto de volver en una despedida, ¿no? Bueno, yo sí estoy en el tendido 7, soy la primera que también a veces, en fin, yo estoy muy de acuerdo con ciertas actitudes, pero usted me va a permitir decirle un par de comentarios. Primero, ¿se siente usted quizás responsable, entre comillas, de haber creado una cierta escuela en la manera de torear donde quizás la técnica predomine ante otras cosas? A usted se le ha llegado a decir que todos los toros le valían, lo cual eso es bueno hasta cierto punto. ¿Qué quiere usted que le diga? Lo digo como aficionada que desde los 5 años estoy yendo a la Plaza de Madrid y a la vista está que tengo muchos años. Eso de que le hayan denominado a usted el torero enfermero, yo no sé si a usted para eso es un orgullo o es algo negativo en cierto modo. Yo, vamos, no sé, a mí por lo menos me parece que tiene un cierto vis de, bueno, de acomodación, de ir ayudando al toro, pero también teniendo en cuenta, y usted lo ha dicho, y con 30 años de alternativa y de profesión lo sabe mucho mejor que yo, que es que el toro ha cambiado, el toro ha cambiado muchísimo. Usted ha dicho como una de sus grandes facetas, digamos, y también lo comprendo, que usted se ha ido adaptando a los tiempos. ¿De qué tiempos estamos hablando? Yo los tiempos los adecuo al toro que viene ahora, y el toro que viene ahora, señor Ponce, matador, es un toro mucho más, no me diga más bravo porque creo que no lo es, quizás para usted sí, es un toro que no tiene, no se le pica en la suerte de varas, no va al caballo, no demuestra la bravura en el caballo, y a usted un día incluso le leí en una entrevista en el ABC que la bravura del toro se mide en la muleta. Perdón, yo soy muy ignorante, pero creo que la valvura del toro se tiene que medir en los tres tercios, y el del caballo es especialmente importante. Creo entenderlo lo que usted dijo, que tiene que tener durabilidad en la muleta. Pero bueno, volviendo al tema, yo lo que creo es que usted ha creado una escuela muy, y los niños o chicos que quieren ser toreros le deben de ver como un auténtico referente, yo por eso creo que sí, hay un antes y un después. Y usted y del Juli, para mí usted es más torero que el Juli, por supuesto, eso con todos mis respetos a Julián López el Juli, vamos, gran diferencia, ¿eh? Pero realmente ese toreo a media altura, al hilo del pitón, porque el toro no permite hacer otro tipo de toreo, mantenerle con la cabeza alta porque si no se me cae, ¿eso sabe usted lo que está pasando al final? Que al aficionado nos produce muy poquita emoción, muy poquita. Son faenas sin emoción, señor Ponce. Y claro, yo entiendo lo que usted dice, si al toro no se le puede torear por bajo, pues no se le puede torear por bajo. Pues usted le machetea, mete la espada y punto, pelota, y el aficionado se queda tan contento. Sé que los otros 18.000 asistentes a la plaza de las ventas, no. Pero claro, claro, si sé lo que me va usted a decir, que el empresario lo que quiere es que usted haga faenas largas, que el público se vaya muy contento, pero la aficionada no nos vamos nada contentos, de un toreo a media altura, por alto, separando pasitos atrás para colocarse de nuevo. No le quiero decir un detalle, pero yo tenía una aficionada al lado que decía, ya está Enrique con los pasitos de pajarito para atrás. Perdone que se lo diga así de claro. Entonces, claro, eso al final no nos produce emoción, perdone que le diga. Y yo sé que usted es capaz, claro que es capaz. Usted es un gran torero. Y sabe torear vitorinos y murteiras y lo que sea. Pero se han acomodado. Pero claro, ahora vienen las fotocopias de Ponce. Y las fotocopias de Ponce, sin tener la técnica ni el arte de Ponce, son para echarse a temblar. ¿Qué es lo que estamos teniendo ahora, señor Ponce? ¿Qué quiere usted que le diga? Toreros, que dice usted, a base de dar un revolcón se cortan orejas. O sea, pues qué triste es eso. Yo no quiero que al torero le coja. Pero claro, ¿qué orejas se están cortando? ¿Ante qué toros? Toros que repiten para allá, para acá, pero no embisten con emoción, señor Ponce. Y a mí eso es la pena que me da. No sé qué opina usted de estos toreros fotocopias, de los toreros grandes, que lo que están haciendo es cargarse la tabromaquia. Perdone, que le hable así. Muchas gracias. Bueno, yo discrepo. No, ya lo comprendo. Discrepo con usted en ese sentido. En lo primero, el toro de hoy, por supuesto que es más bravo que hace, o sea, el más bravo de la historia. El toro de hoy. De todas las ganaderías. O sea, y la verdad es que el toro de hoy en día, lo primero, que dura mucho más, por supuesto, y eso es porque es más bravo, no es porque, o sea, que no lo pican, bueno, discrepo también. Lo que pasa es que, mire, mire, la bravura, la bravura, no se mide por los pullazos que se le pegue, sino por la intensidad del pullazo. O sea, tú un toro puede ir ocho veces al caballo si va y no se emplea, o puede ir las que quieras. Estoy de acuerdo. Es que un pullazo de un toro que se emplea, como el de hoy, vale por diez de los de antes. Porque el toro se emplea en el caballo, empuja, y el pullazo es el triple que un toro que no se emplea. Entonces, además, los ganaderos han ido seleccionando, oye, pues a través de los años, a mejor. O sea, evolucionar en los tiempos, evolucionas en el toro y en la exigencia del público. Hoy en día, se torea más ajustado que nunca. O sea, hoy en día se le hace cosas a los toros que si levantaran la cabeza lo de hace veinte, vamos, cuarenta años, ¿eh? No te hablo de que hayan muerto los pobres. O sea, quiero decir. Sí, José Lito y José Lito. Bueno, eso por supuesto. Pero quiero decir que como hoy en día se torea, las cosas que hoy en día se le hace a los toros sin moverse, a muchos de los toros, no se ha hecho en la vida. En la vida. O sea, como se torea hoy en día de ajustado, póngase usted vídeos de los años sesenta, a ver la grande figura de ese momento sin quitarle ningún mérito porque lo eran en ese momento, porque se toreaba, sí. Hay una evolución del toreo constante y la ha habido. Y cada vez se ha toreado con más ajuste, con más perfección, se ha exigido más. un arrimón de ahora, si se lo pega a uno de los años sesenta, se cae en la plaza. O sea, no te lo crees. Los arrimones que se pega hoy en día a esta gente, que los pitones le hacen aquí, por aquí, por aquí, y aquí, ni se mueven. O sea, eso no se ha hecho en la vida. Y el toro ha evolucionado. Todo ha evolucionado. Hoy en día se torea así porque el toro ha evolucionado. En la época de Manolete no se podía torear como ahora porque no había habido esa evolución. En la época de Manolete, si Gallito levantara la cabeza, diría, joder, este tío lo que cansa los toros. Y así sucesivamente. Hoy en día estamos viviendo una época en la que se torea muy bien, señora. En la que se torea con un gusto exquisito. Yo no digo que todos lo hagan. Joder, por eso lo hacen quien lo hace. Por eso es tan difícil. Pero es que eso se hace con un toro con un tamaño que no lo ha tenido en la vida. O sea, es que hoy en día sale un toro que no ha salido nunca. Con la misma casta. Con la... Más. No hablo ya de bravura, no me hable. Más, señora. Más. Sí. Bueno, casta y bravura, vamos a ver, ¿en qué genio, bravura, ¿en qué diferencia? Es que no lo sé. O sea, vamos a ver, la bravura que hoy en día tiene un toro. El toro de hoy tiene una bravura que no la ha tenido nunca. O sea, un toro antes podía tener un genio que no se emplea, que pega un cabezazo, que pega... pero la bravura... Pero, ¿sabes? Lo difícil... Mira, lo más difícil que hay en el toreo es que un toro conseguir que un toro en vista despacio, humillado y con ritmo hasta allí. Eso que es muy difícil. Y eso se ha conseguido por la bravura. Por eso yo decía... O sea, es que hay que... Vamos a ver. No, no, no... Es que si no, no se podría torear como se torea hoy en día. Claro, pero la nobleza que las jornadas que pegan hoy en día no la han pegado tampoco en la historia. Es que en esto... No, no. Es que es verdad. Es que por los avances que ha habido en la medicina no mueren tres o cuatro toreros cada año. Y yo vi a un hermano mío, un banderillero mío, Mariano de la Viña, muerto. Quiero decir que hoy en día las jornadas que están pegando los toros, en la temporada ¿cuántas femorales parten? A lo mejor unas cuantas, ¿eh? O sea, por eso se ha evolucionado, por eso esos arrimones también. Yo una vez estuve en un congreso de cirugía y les dije que la cirugía había hecho también posible que el toreo junto con el toro haya evolucionado. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas jornadas que antes eran mortales hoy en día te pueden salvar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por eso digo que los toros hoy en día están pegando jornadas muy fuertes. O sea, que la nobleza está hasta cierto punto. Lo que pasa es que el toro cuando tiene entrega y es bravo, es el toro que en la muleta enviste 60 veces que es lo difícil que un toro en la muleta envista arrollando es muy fácil. Lo difícil es que un toro humille y envista humillado hasta allí, hasta allí, hasta donde se le lleva. Es que eso es un milagro y eso se ha conseguido a través del tiempo, de una evolución, de una selección pelea a los ganaderos. Por eso digo que el toro de hoy claro que es más bravo que nunca. Pero puede ser el que menos emoción tiene de la historia. Pero vamos a ver, pero también, pero ¿sabes por qué? Y ahora lo digo como lo pienso. Hoy en día la técnica también se ha depurado mucho. O sea, hoy en día los toreros, la colocación, la forma de estar delante del toro, hay unos conocimientos que son pero muy superiores a lo mejor a los que antes había. En los años 60 mismo, te lo digo en los años 60 porque tuve un vídeo de los años 60 y muchos toreros torean con la muleta muy atrasada, muy atrasada, muy de perfil y torean como así, mucho, o sea, hablo en general del toreo como se hacía. Hoy en día hoy en día la muleta se coloca muy alante, se coloca ahí, o sea, se torea de una manera que es verdad que muchos toreros también ayudan y embisten. La falta de emoción a veces viene porque quizá la perfección del torero delante del toro también resta esa emoción porque va sobrado a lo mejor. Pero, bueno, todo depende de esa exigencia también que el público de hoy exige más que el de hace unos años también, digo, de esa época de antes que hoy en día bueno, que sepan más o menos no lo sé, pero que hoy en día que hoy en día que hoy en día la gente exige mucho, coño, exige, quiero decir, que se tiene que torear muy bien, se tiene que torear con una gran perfección, se tiene que torear muy despacio, se tiene que torear para que eso emocione y tenga esa o que salga un toro con un peligro muy evidente y claro, está la emoción del que lo va a coger, del que te va a coger, eso, ¿vale? Yo te digo una cosa, es cuestión de gusto, yo no te hablo como torero, te hablo como aficionado, a mí me emociona más ver torear bien y despacio a un torero y es mucho más difícil que un torero estar a merced del toro constantemente, bueno, digo por el peligro del toro, a ver si me explico, digo, como aficionado, yo, yo, me emociona más ver torear bien con un torero con gusto, bonito, toreando, toreando, haciendo el toreo bien, a mí ese toreo a mí, me emociona más que... Con esto acabo que no quiero robar más turno de palabra, pero ¿sabes qué pasa? Que eso tiene un punto de pasarse de sensiblería y de debilidad, como decía Ortega y Gasset, dijo, cuando en el toreo predomine la estética sobre la épica, la fiesta de los toros se habrá acabado, no digo así. Bueno, yo no lo veo así, yo no lo veo así, pero vale, lo dice un señor, vale, pues está muy bien, y lo respeto, vamos a ver, que aquí cabe todo, eh, quiero decir, que aquí cabe todo, que no podemos, claro, oye, que no, que no podemos estar más que encasillados, cara, esto, ¿sabéis lo bonito de esto? Que cada uno tiene sus gustos, pero no os dejéis ser libres, ¿sabes? Que cada uno sea libre de que le guste una clase de toreo y una clase, bueno, pues de toro y un, quiero decir, que por eso esto es tan bonito, porque, porque cada uno tiene sus gustos, hay gente, oye, que le gusta ver un toro, vale, pues arrollando y con un peligro evidente y le gusta ver eso más a lo mejor que ver que ver un toro vistiendo por abajo y con calidad o qué, no sé. Es que gustan las dos cosas. Vale, las dos cosas, muy bien, pues mejor todavía. Vale, vamos. Mejor todavía, sí. Claro. Yo creo que ha quedado claro, vamos a continuar, porque hoy nos estamos pasando de horas, es cierto que hemos empezado tan tarde, pero como, te noto a gusto, creo que hay cinco o seis todavía intervenciones y por favor, os rogaría que os centrarais y que todos podáis tener la oportunidad. Luis. Buenas noches, maestro, enhorabuena por su trayectoria profesional y desearle la suerte para la temporada que empieza. La verdad que una, si le quisiera decir un comentario muy rápido, es pregunta, en aquellos años 2005, 2008, bueno, 2000, ¿qué hubo de realidad o de mentira cuando se hablaba de tolerar usted con José Tomás? Ya digo, ¿fue verdad, fue mentira, fueron rumores o realmente si hubo posibilidades? Sí, bueno, sí, sí, hubo momentos en los que pudimos haber toreado juntos unas corridas, y es verdad que que al final pues no no se llevó al acuerdo temas de despacho, por así decir, es verdad que en alguna ocasión, sobre todo, tengo que decirlo, Simón Casas lo intentó en varias ocasiones, vino a hablar conmigo, yo le dije que perfecto y que pero había algunas condiciones en las que bueno, pues según Simón él no quiso, ¿no? o sea, vamos a ver, ni yo iba a ganar menos que él ni tampoco él más que yo, esa por ejemplo, una, o sea, es decir, no, no, ninguno, es más, le dije a Simón de hacer varias corridas y al final me dijo que no, o sea, yo no, ningún, ningún al revés, intenté que fuera que sí y hasta hace, y este año también lo intenté, ya te lo dijo. Continuamos, Agustín, el micro está por ahí, pero en primer lugar, bueno, otra vez, muchas gracias maestro por estar aquí y muchas gracias por, bueno, sobre todo quería hacer un comentario antes de la pregunta porque yo quiero recordar aquel año tan difícil, el 2020, cuando, y lo voy a decir claramente, algunos de sus compañeros estaban haciéndose fotos en Instagram, en Yates, o algún otro estaba haciéndose en Denismo, usted tiró para adelante para que su familia, su cuadrilla, en unos momentos muy difíciles pudieran salir para adelante y también desde ahí recordar a Mariano de la Viña que usted lo ha hecho antes y al hilo de Mariano de la Viña en una de mis preguntas es que hace un par de semanas aquí cerca de Monosalzal un festival organizado por la Sociedad de Cirugía Taurina que, bueno, tuvo, gracias a Dios, bastante éxito de público, pero echamos bastante en falta la presencia de figuras del toreo. Según el doctor Crespo hubo algunos que ni siquiera se pusieron al teléfono. Me gustaría saber sin querer meter en un compromiso qué valoración hace al respecto. Otra pregunta que le quería hacer es una vez estuvo aquí el maestro Juli y yo le he preguntado porque me llama mucho la atención la preparación de los toreros. Él dijo que le gustaba mucho torear vacas de retienta, que le aportaba mucho y quería saber si usted también le aporta eso o usted prefiere por el contrario tentar más o ver más, probar más la bravura de los animales. Y luego ya la última es si siempre se ha pasado un poco por Alto Sevilla en su trayectoria. Yo me acuerdo verle un toro de Jandilla, creo recordar en el 2005 o 2006, un humano que su cuadrilla lo pasó fatal para ponerlo a Andrías y estuvo cumbre buena del toro. Lo soltó por la izquierda y lo pinchó. Si para ustedes el mejor toro que ha tocado en Sevilla o si ha habido el mejor toro que usted ha sido más grande. Y nada, y darle mucha suerte en esta temporada de su despedida que yo creo que usted se merece ir se merece irse al toreo con la grandeza que ha tenido su trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad que la temporada 2020 fue una temporada difícil cada uno es libre de hacer lo que quiera y sobre todo estamos hablando que a veces se nos olvida de una profesión en la que te juegas la vida en ello. Entonces, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero yo sí, yo sentí la necesidad y la obligación también, ¿no? Un poco. O sea, obligación de alguna manera era como ahora es el momento en el que yo puedo dar a la fiesta lo que tanto me ha dado a mí, ¿no? Y entonces yo nunca quise que la temporada 2020 se quedara sin toro, ¿no? Por esa pandemia que vivimos y en cuanto vimos la oportunidad pues nos movimos para que hubiera todos y que fueran televisadas y que la gente las pudiera ver ya que no podía ser con aforos llenos tenía que ser aforos reducidos y te digo la verdad o sea, ahí está Juan que llevó el tema de los despachos apoderamiento en ninguna de las tardes que toreé y no sé cuántas fueron 20 a lo mejor por ahí 25 por ahí, ¿no? En ningún y todas televisadas o la mayoría ¿eh? En ninguna supe que iba a ganar en ninguna yo sabía que no había y yo le dije a Juan no, vamos a torear y vamos para adelante y me da igual quien quiera torear y quien no nosotros vamos para adelante y era una forma de decir voy a darle al toreo lo que en estos momentos necesita no era momento de pedir porque no había y la mayoría de las veces pues los gastos que no nos costara y para adelante y lo hice y lo hice con orgullo y la verdad que es algo de lo que no me arrepiento ni me arrepentiré nunca de lo que hice en aquel momento así lo sentía cada uno es libre de hacer lo que quiera yo lo sentía y y bueno me preguntabas por el festival el festival el festival el festival ah lo de bueno mira es que me has tocado un tema que que yo he toreado exactamente no lo sé pero cerca de 500 festivales posiblemente los cuales muchísimos de ellos he organizado yo y yo creo que que los festivales cuando están justificados hay que ir porque también es una manera de bueno de ser solidario el tolero también tiene que ser solidario ¿saben? y antes los festivales se prodigaban mucho y las figuras iban y hemos pasado una época en la en la que en los festivales parece que no estaban bien vistos por las figuras el ir claro que lo critico o sea hay veces que bueno no vas a ir a todos pero pero para un festival como se han organizado para la asociación del cáncer para para niños descapacitados para alguna enfermedad para en este caso bueno de moral zanzal que lo hacían los médicos a los cuales creo que tenemos que estar también agradecidos todos los toleros ¿no? porque oye son nuestro ángel de la guarda ahí y en un momento dado ¿no? te salva la vida es una manera de también agradecerles a ellos algo ¿no? por lo tanto hombre yo ahora ya no estoy en ese punto quiero decir no estoy toreando corridas y tampoco he querido torear festivales en estos años atrás porque dejé de torear totalmente ¿no? pero cuando yo estaba en activo ya te digo yo habré toreado cerca de 500 y creo que esos festivales de categoría de siempre y tal son bonitos ¿eh? y que además es algo que estás haciendo un bien y además oye a ti te sirve también ¿no? para bueno pues es un entrenamiento que te lo tomas también así y que y es bonito torear un festival a beneficio de alguien que sabes que te lo está agradeciendo no sé pero todo ya te digo que en esto no puedes tampoco levantar mucho la voz en ese sentido porque bueno al fin y al cabo aunque sea un festival te juegas la vida entonces tampoco puede a nadie presionar para nada ¿no? pero yo si lo veo bien que las figuras toren los festivales lo veo bien y bueno el Juli que al cual respeto muchísimo y le tengo también una gran admiración por todo lo que ha conseguido en el toreo ha sido de las grandes figuras también de la historia y y bueno decía ¿no? me dices que le gustaban las vacas de retienta a veces ¿no? hombre es verdad que es un gran entrenamiento las vacas de retienta las vacas grandes las vacas porque bueno pues te plantean unos problemas y tienen un volumen una lentitud a veces en la embestida que te recuerda mucho a la del toro cuando viste templadito y y si es un muy buen entrenamiento también estoy con él en ese sentido ¿no? y y aquella faena de Sevilla pues pues fue un toro de salduendo un toro de salduendo y bueno yo creo que si ha sido una de las grandes faenas mía en Sevilla no cabe duda no cabe duda claro que sí vamos ya con las últimas intervenciones Pablo Alcocer Agustín hola Torero muy buenas noches muchísimas gracias por su ponencia y agradecerle también la sensibilidad que ha tenido ahora mismo nuestro amigo Agustín también hacia el apunte de los cirujanos porque normalmente no se habla y hay que dar ese agradecimiento evidentemente a los médicos que parece que es una parte de la tauromaquia que no se ve pero siempre siempre están ahí detrás velando por todos bueno referente a lo que ha comentado esta noche sobre lo ha comentado varias veces de pasada sobre que hay muchos tipos de toros y muchas embestidas y la labor del toreo o sea del torero perdón es hacerse esa embestida yo discrepo un poco porque la viva imagen de esa contraposición es la suya o sea usted ha hecho toros completamente distintos a la investigación que tenían en un principio o sea últimamente yo soy joven entonces no me acuerdo de los 90 pero en Madrid el último San Isidro que yo recuerdo es un toro que le salió de las Ramblas que era un caballo que no había ni por donde cogerlo además se hacía una tarde malísima no sé si esa tarde no fue la de Barea no creo que fue la de Barea fue de García Grande pues yo digo la del toro de las Ramblas ese toro por ejemplo es que no había ni por donde meterle mano y poco a poco en el tercio lo fue acierto lo fue bajando la mano y al final el toro le respondió de la manera que tenía claro un buen apunte porque es verdad pero eso se consigue yendo a favor del toro por eso te decía si tú vas en contra de él el toro cada vez va a ir a peor me explico si el toro no quiere humillar porque su condición es de no humillar y de embestir a media altura ¿no? es su condición si tú le bajas la mano o sea de entrada tú le bajas la mano como el toro no tiene la condición de humillar se te va a quedar corto se te va a quedar aquí entonces ya se queda corto ya no va a haber farina quiero decir porque ya todos vamos a justificar que todo ya no va a ir ¿no? o sea entonces te tienes que ir agarrando a las cosas positivas que tengan todos si quieres pegarle en un letazo si quieres hacer así ya decir bueno pues ya está esto no vale lo hago así y así y señores que es que no va ¿sabes? que no pasa que se queda corto que tal bueno lo lidio y lo mato vale pero vamos a intentar que eso es lo difícil vamos a intentar pegarle monetazos ¿no? vamos a intentar aunque sea a su altura poder conseguir que todo vaya hasta el final y te voy a decir una cosa es muy difícil torear a media altura muy difícil es más muy pocos toreros han conseguido torear bien a poca altura muy pocos no sé si ¿no? no 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 se pone menos le estás dando todo lo que te está pidiendo mira yo quiero torear por abajo porque es lo que transmite de hecho oye la ganadería nosotros y tal que yo tengo una ganadería pues para divertirme y tal pero trato de buscar lo mejor ¿no? y buscar yo busco que humille y lo que quiero es que humille o sea y mi toreo lo siento cuando humilla un toro y ahí y va por abajo y lo lleva por abajo hasta el final y se rebosa por abajo pero es que eso no pasa es que no salen muchos toros así que te invitan por abajo de esa manera de repente te invitan un toro a media altura o sea no es que estás no expones menos si a media altura el toro te pasa por el pecho ¿cómo vas a exponer menos también? si es que el toro te ve más a media altura te está viendo más que humillado o sea los toros lo peor lo peor lo peor que puede tener un toro es que no te humille es que te invitan a media altura a ese toro lo que tienes que ir es a favor de él quiero decir acoplarte a esa embestida si tú le quieres bajar la mano a ese toro al segundo muletazo ya te ha visto ya te ha visto y ya o te coges o no le pegas un pase porque entonces ¿qué hago? ¿qué es lo difícil? a media altura o a su altura poder llevarlo poder llevarlo pero le estoy exponiendo porque me está pasando por aquí veinte o treinta veces de la otra manera no me pasa ni una lo mato y punto ahora me estoy adaptando a la embestida del toro ¿sabes qué puedo conseguir si yo voy a favor del toro? que en algún momento me humille porque ya lo estoy metiendo en la canasta y algunos toros tienen un fondo que tienes que sacar y ese fondo se saca yendo a favor del toro no en contra si vas en contra a cojones gana al toro ahora si tú si tú vas a favor de él y lo vas convenciendo en la embestida y lo vas llevando a su altura hasta donde te permite y ves que por ahí va síguele busca eso y en cualquier momento el toro ya se te entrega de tal manera que de repente lo haces así y se lo traga ¿sabes? porque lo has ido convenciendo entre comillas por donde tiene que ir pero para eso tienes que acoplarte por eso hablo de lo que es acoplarse a la embestida de un toro estoy completamente de acuerdo con la reflexión y ya te hago la pregunta para terminar pero lo que te decía respecto a eso hay un debate abierto de oye hay toros que es más fácil por ejemplo si va más suave como que no se te caigan o toros que son mucho más exigentes y que van a media altura yo creo que ese toro es más fácil meterle en el canasto que un toro más débil entre comillas pero bueno es un debate abierto que hay que estar en el sitio y verlo claro obviamente si todo todo que yo no soy aquí vamos a ver que lo que yo diga es lo que es no me puedo equivocar pero yo te hablo desde mi experiencia de haber toreado 5.000 toros o más o sea yo te hablo de mi experiencia y de lo que yo siento como toro a lo mejor lo que yo digo es una gilipollez y no no y no estoy diciendo estoy diciendo nada más que tontería esta noche ¿saben? pues puede ser pero yo te hablo desde mi experiencia de lo que yo sé y te voy a decir una cosa yo estoy en el callejón viendo un toreado a otro compañero y a veces me ha llegado un banderillero mío y comentamos ¿no? y llega y me dice no está cogiendo el aire haztele forma tú un poco y le digo yo tú no estás delante de él ¿saben? hay que estar delante de él para saber de verdad ¿cómo embiste ese toro? esto es mucho más complicado esto no es sotacabal y rey esto no es tópicos que estamos hartos de tópicos asudos tonterías de tópicos de bájale la mano bájale la mano que hay que bajársela al que no pues no se la puede bajar porque si se la bajo o me pego un bolteretón o no pasa estamos cansados de tópicos asudos que se escuchan que se dicen a lo mejor yo no digo más que tonterías pero yo te hablo desde mi experiencia de los todos que yo tome lo que yo he sentido y como yo he visto y lo que me han hecho y por qué cuando he hecho una cosa no le perdí un paso le tengo que perder dos un pajarito pajarito dos tres o cuatro pasos claro porque si no te coge si me quedo si te pierdo solo un paso pues me coge entonces prefiero que me digan ya está haciendo el pajarito ¿sabes? a que me pegue un bolteretón no hay un teletón es así hay que acoplarse a cada metida de cada toro ¿sabes? y ya rapidísimo un poco un poco la labor que han tenido los toreros las más y más figuras del toreo en plazas de segunda y tercera cuando vemos a muchos novilleros y toreros que se matan a pagar toros en el campo y luego no ven ni un cuerno a lo largo de la temporada ¿qué papel tienen esas figuras responsabilidad en plazas de tercera sobre todo que ocupan todos los carteles y no hay oportunidades? vale, me gusta bien me gusta porque creo que además estamos en un momento en el que en el que hay que hay que apoyar a los toreros emergentes que tienen posibilidades o sea es un mira Istres por ejemplo ha hecho una feria ha hecho una feria ahora a la cual voy a ir en la que va un poco dedicado a eso a atenderle la mano a los toreros emergentes con posibilidades yo lo he hecho muchas veces o sea no es nuevo esto sabes o sea yo en muchos muchas plazas hemos toreado digamos dos toreros más del nivel y uno un poquito más más por debajo ¿no? que están empezando y que y es que eso me parece muy importante y estamos en un momento ahora que hay que hacerlo hay que hacerlo porque los toreros figuras que tenemos en estos momentos que son grandiosos que son grandiosos toreros pero tienen veinte o más años de alternativa entonces es muy bueno que 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 vengan chavales también nuevos que los hay pero hay que ponerlos hay que ponerlos y con corridas buenas o en teoría de las buenas ¿eh? no astrellarlos con una corrida que sigue que emoción y tal pero que al final pues estrellado ¿me entiendes? corridas con las que triunfen con las que tengan posibilidades y yo soy vamos partidario de eso de verdad creo que es el momento de hacerlo hay que reivindicar eso ahora sí, sí, sí o sea hay un plantel de chavales que hay que darle oportunidad de torear corridas con la figura ¿sabes? dos figuras y él ¿sabes? ese sería un cartel muy bonito que hay que apoyar ¿sabes? hay que apoyar y es necesario bueno pues con esta con esta última intervención vamos a dar ya por finalizada la tertulia estoy seguro que a muchos de los aficionados como como yo del que estáis que estáis ahí después de escuchar toda esta charla del maestro Enrique Ponce lo que de verdad nos gustaría sería ver una corrida a su lado para que escucharle y que también nos conociera escuchar a nosotros a ver seguro que sería una tarde muy interesante pero bueno se han quedado muchas cosas en el quintero que nos habría gustado todavía preguntarle pero no queremos que nos toque el tercer aviso agradeceros a todos la presencia y sobre todo pues agradecer la presencia del maestro esta noche aquí a quien te deseamos en nombre de la asociación el tolemario mucha suerte para esta última temporada y como digo muchas veces si tienes tú la suerte la vamos a tener nos aprecian a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos la verdad deciros que 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 he estado muy a gusto que me ha gustado compartir con ustedes todas estas opiniones hablar de toros y que en esto del toro es así o sea unos piensan unas cosas otros piensan otras y ahí está la gracia también de esto ahí está que si todos viéramos las cosas igual pues a lo mejor no era esto tan apasionante entonces desearos que tengáis una muy buena temporada que disfrutéis este año de la fiesta que sea un gran San Isidro y que sobre todo que llevéis la cabeza bien alta y orgullosos de sentiros aficionados y de y de amar el toreo de sentir el toreo y de defenderlo allá donde vayáis que no os escondáis y que al que le guste que vaya y al que no pues buenas tardes muchas gracias